bienvenidos a brujas y algo más este espacio pensado para hablar de nosotras de las que somos un poco brujas y de las que tenemos cierta magia de las que somos reales y de las que quizás no tanto el viaje y un día por fin supiste lo que tenías que hacer y lo empezaste aunque a alrededor algunas voces insistían en gritar malos consejos aunque toda la casa se puso a temblar y sentiste el viejo tirón en los tobillos arréglame la vida gritaba cada una de las voces pero no te detuviste sabías lo que tenías que hacer aunque el viento osmeara con sus dedos rígidos hasta en los cimientos aunque su melancolía es fuerza tremenda ya era bastante tarde y era una noche espantosa y la carretera estaba llena de rames y piedras caídas pero poco a poco a medida que dejabas atrás sus voces las estrellas comenzaron a arder a través de las láminas de nubes y se oyó una voz nueva que lentamente reconociste como tuya y que te hacía compañía mientras azancadas penetrabas cada vez más en el mundo con la decisión de hacer lo único que podías hacer la decisión de salvar la única vida que podía salvar y ahora si el episodio de hoy la historia de la humanidad está llena de mujeres excepcionales y gracias a ellas y a sus increíbles logros han conseguido cambiar el mundo y con ello la visión que el propio mundo tenía de ellas y hoy aquí en nuestro canal en nuestro espacio una de ellas sin lugar a dudas freya stark convertida en una de las mayores exploradoras del siglo 20 ya sólo por el simple hecho de ser mujer freya tuvo que superar numerosas dificultades pero eso no le impidió jamás ser la primera en llegar a los rincones más lejanos del planeta incluso algunos lugares que ningún hombre occidental se había atrevido a llegar freya nació en 1893 en la ciudad de parís y su vida nómade comenzaría muy pronto la infancia de freya stark transcurría entre italia de donde era su madre e inglaterra de donde era originario su padre lugares que visitaba con sus padres y su hermana vera al cumplir los nueve años freya recibió como regalo un ejemplar del libro las mil y una noches y desde ese momento y para siempre ella se enamoró perdidamente del misterioso exótico y lejano oriente freya que había nacido en forma prematura tuvo durante toda su infancia y juventud problemas de salud que la obligaban a pasar largos periodos en la cama convalesciente días en los que la joven del alma inquieta devoraba cada libro que cayera en sus manos y cuando tenía sólo 13 años sufre un terrible accidente con una máquina de coser industrial que representaría un punto de inflexión en su vida cuando ella se encontraba una de las fábricas textiles de su padrastro ya que sus padres se habían separado y su madre había vuelto a casarse la larga melena de freya se enreda en una gran rueda de acero que estaba en movimiento y ella es lanzada por los aires su padrastro en la desesperación por salvarla y sin esperar que alguien detuviera la máquina le arrancó el cabello de la rueda causando así que freya perdiera parte del color cabelludo de su oreja el párpado y la piel de la sien derecha ella tuvo que ser sometida y sin anestesia a una larga y delicada intervención para reparar las zonas más gravemente dañadas así empezaba para freya una larga y muy lenta recuperación pero le quedarían cicatrices que la obligarían a llevar un sombrero el resto de su vida tiempo más adelante a pesar de pasar por algunas dificultades económicas freya logra ingresar al bedford college de londres y también a la escuela de estudios orientales y africanos allí ella recibió sus primeras lecciones de árabe y persa pero desgraciadamente con el estallido de la primera guerra mundial la escuela debe cerrar y freya tuvo que regresar a italia con su familia donde sirvió como enfermera voluntaria en la unidad de ambulancias de la cruz roja británica y por aquella época ella se enamora del médico kirino ruata a quien ella llamaba guido pero cuando estaban a punto de casarse él repentinamente rompe el compromiso lo que significó otro duro golpe para ella por lo que los años siguientes no fueron muy buenos pero todo comienza a mejorar hacia 1920 cuando se traslada a san remo y allí asiste a clases de árabe impartidas por un monje que había vivido en beirut y en cuanto tuvo la oportunidad se embarcó en el carriero abatia con destino al líbano pero justo antes de emprender el viaje debe ser operada de urgencia por una úlcera elástica pero aunque su salud era muy débil nada le impidió preparar sus maletas y emprender el rumbo hacia esas tierras que hasta el momento sólo habían estado en su imaginación y ella decía así es tan maravilloso estar lejos realmente lejos y descubrir una nueva tierra cada mañana a su llegada a beirut lo primero que hace fue perfeccionar su árabe y comenzar a familiarizarse con unas costumbres y tradiciones que con el tiempo serían las suyas propias freya era una gran admiradora del famoso olores de arabia y no se había perdido ni un solo detalle de las aventuras del coronel británico a lomos de su camello atravesando los áridos desiertos y también sentía gran admiración por el explorador richard barton quien disfrazado de peregrino afgano había logrado llegar hasta la meca y medina en arabia un año más tarde freya viaja hasta damasco donde se reúne con su amiga venecia budicom y su estancia en la capital siria fue de todo menos típica alejada de la comodidad y glamour de los hoteles de cinco estrellas freya stark se alojaría en el barrio de las prostitutas causando un gran escándalo esto entre las delegaciones diplomáticas europeas de la ciudad la intención de freya nuestra entusiasta exploradora era visitar la aldea de canahuac donde vivía el principal líder bruso una minoría religiosa que habita principalmente en siria y el líbano y con la ayuda de su guía naim freya y su amiga pudieron entrevistarse con el jeque amed el harí venerable anciano quien quedó muy sorprendido con la visita de dos mujeres quienes además eran extranjeras tras siete meses de duro viaje y ya de regreso en italia freya logra publicar su primer artículo en una revista firmándolo con el seudónimo zarahia que es el nombre árabe de una de las estrellas de la constelación de las pléyades en el año 1929 freya stark comienza un peligroso viaje irak que entonces formaba parte del protectorado británico y otra vez supuso un quebradero de cabeza ya que ella se negó de lleno a hospedarse en la elevación diplomática prefiriendo hacerlo en su lugar en un barrio céntrico de la ciudad ella quedó fascinada a pesar de que el esplendor de la batalla del siglo 8 bajo el reinado de arún al rayís el califa de las mil y una noches ya poco quedaba pero freya se sentía preparada para emprender marcha a un destino que aún nadie había cartografiado por lo que ella equipada con una pistola mapas su equipo de supervivencia un necesario botiquín y el libro de viajes de marco polo en su bolsa abandona bagdad cabalgando durante diez días al lomo de un burro llega a su destino la legendaria roca de alamut más conocida como castillo de casicán refugio de las famosas sectas de los ajayin y de su líder el sanguinario hanib al-zabah el castillo ya se hallaba en ruinas pero a pesar de eso freya tomó nota de todo lo que vio fotografiando cada uno de los muchos rincones que pudo visitar y situando su emplazamiento en su correcto lugar en los mapas al regresar a bagdad ya se ha convertido en todo un personaje famoso a tal punto que la royal geographical society institución vetada entonces a las mujeres quedaría encantada con la crónica de sus viajes algo que nos da una leve idea de cómo era su personalidad se puede ver en una carta que le escribe a su madre diciéndole un día de estos tengo que hacer una lista de las razones por las que se me ha considerado una loca y de los que así lo han hecho será una mezcla sumamente divertida pero y a pesar de su enorme éxito obtenido en su viaje freya estaba completamente agotada y con su salud muy deteriorada ella solo deseaba regresar a su casa y descansar es que para 1931 freya ya había completado tres de las rutas más peligrosas por el desierto del oeste de irán en los lugares por los que jamás ningún occidental se había aventurado antes todas y cada una de esas experiencias quedaron plasmadas en la obra el valle de los asesinos publicada en 1934 luego esperando averiguar cuál era la ruta de los comerciantes de incienso de la dramaut en el golfo de adén freya navega por el mar rojo hasta esa ciudad de adén viajando desde allí a la antigua yagua en el actual yemen de la que se decía había sido la legendaria capital de la reina de saba asimismo sus viajes la llevaron a conocer cuál era la durísima realidad en aquellas tierras la existencia de la esclavitud y de todas esas experiencias ella publica tres libros más cuando tenía 54 años se casa con steward brown administrador británico experto en arabia historiador pero que le había ocultado a fregueso su homosexualidad la relación fue extremadamente complicada separándose finalmente la pareja tras ello vuelve a viajar pero esta vez a turquía y continúa publicando más y más libros de sus viajes y experiencias siempre en movimiento siempre incansable y siempre aprendiendo en 1968 y ya con 75 años viaja a afganistán en la que sería su última expedición la valiente exploradora quería visitar el minarete de ham del siglo 13 publicando en 1970 un último libro sobre lo vivido en su viaje Freya Stark recibiría en 1972 un reconocimiento por su valor al ser nombrada dama comandante de la orden del imperio británico y retirada ya de la vida activa la nómada apasionada partió un 9 de mayo hacia su destino final poco antes de cumplir los 100 años tras vivir una vida intensa y llena de aventuras una vida donde el eje central fue viajar y aprender y como ella misma dijo una vez no tengo ninguna razón para ir a cualquier destino excepto que nunca he estado allí y el conocimiento siempre es mejor que la ignorancia ¿qué mejor razón podía haber para viajar? espero que este episodio les haya gustado tanto como a mí y no olvides que podés dejar tus comentarios si querés sugerir las próximas protagonistas muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo en Brujas y Algo Más y nos vemos el domingo y nos vemos el domingo